Bueno, estamos aquí, en momento de borrachera. Aquí los niños se nos van a... ¡Qué fuerte! ¡Julian no te rafas! ¡Julian no te rafas! ¡Qué fuerte! O sea, que... Pero tú mira, o sea... No, yo miro, yo miro, yo espero por ti. ¡Madre mía! ¡Dios mío, estás como un cabra! ¡Va, Julian! ¡Métete adentro, tío! ¡Eh, eh, que estoy con la cámara, eh! ¡Me cago en...! ¡Eh! Con que dos me junto, eh, con que dos me junto. Pero son buena gente. Sí, este gallego y este francés. Míralos. Pues mira tú. Yo valenciana, menos mal. ¡Julian! ¡Hacaba en el agua, Julian! ¡Hostia, qué fuerte! Este video es mala posteridad. ¡Niña! ¡Niña! ¿Y qué te pasa, hombre? ¡Vente, vente! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué me pasa, tío! ¿Qué pasa, tío? ¡Haz foto! ¡Hazme un calmo! ¡Hacerme un calvo a los dos! ¡Hacerme un calvo! ¡Un calvo! ¡Eh! ¿Qué más? ¡Haz foto, no? ¡Estoy grabando, capullo! ¿Qué me pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo en calvo! Están enfermos. ¡Enfermos! ¿Dónde vas descalzo? ¡Anda! ¡Eh! ¡Telmo! Ponte los zapatos. No vayas por ahí descalzo, tío. ¡Eh, chico! ¿Tú pensas en la foto? Sí, ahora sí. ¡Eh, tres euros, eh! ¿Me he estado volando a copita? Sí, con esos calzocillos cariños para darte tres euros. No está menos tres, como en Boloña, ¿eh? No está menos tres.